Es una pregunta que aún a día de hoy no se ha obtenido una explicación o razonamiento muy claro. Está comprobado científicamente que el cuerpo antes de morir pesa una cantidad y después de la muerte ha perdido 21 gramos, pero se sabe a qué corresponden esos 21 gramos que perdemos después de exhalar nuestro último aliento. Según las investigaciones del Dr. Douglas McDougall y su teoría del peso del alma, que se remonta a 1927, toda persona pierde 21 gramos en el último minuto de su muerte, lo que según él, equivaldría al alma o espíritu que se ha desligado del cuerpo carnal de la persona. Su teoría fue basada en experimentos con personas moribundas que fueron pesadas minutos antes de morir y en todas habían perdido la misma cantidad, 21 grs. El Dr. Douglas utilizaba para tal proceso una cama especial muy sensible a las variaciones de peso. Por cierto, dicho artefacto fue construido por el mismo. Este Dr. colocó en ella a seis enfermos terminales, y sobre ella los iba observando y pesando durante los últimos momentos de su vida, antes, durante y después. Y el resultado obtenido fue el mismo en todos los casos, todos perdían 21 gramos justo antes de morir. Incluso experimentó con perros pero no obtuvo el mismo resultado de los 21 gramos. Según la teoría de varios filósofos griegos, sólo los humanos poseemos alma, por la capacidad de soñar. Algo, por otra parte, también discutible. Hay otros científicos que aseguran que esos 21 gramos se deben a que la persona, una vez que ha fallecido, ha exhalado todo el aire que tenía dentro, otros dicen que es a causa de la relajación de los esfínteres. Pero está totalmente descartada esta teoría, ya que los gases no pesan tanto. ¿Y si esto fuese cierto? ¿A dónde irá nuestra alma? ¿Existirá realmente la reencarnación? Son tantas preguntas y tan pocas respuestas. Al final siempre nos quedaremos con esa gran duda. ¿Tenemos alma?